Toda la fe que me traigo Me va a servir por si algún día me caigo Y no puedo salir vivo despierto soñando Que va a ocurrir cuando me aburre el límite del cielo Y quiera seguir subiendo Cuando las luces me estén derritiendo Y mi billetera vomitando y aún así comiendo No voy a parar hasta vivir del sueño Hasta que el universo se me haga pequeño Deja que me apunten y después se oculten Me da risa ver como luego andan presumiendo su adultez No es mal que me insulten porque no les resulte Sé que es doloroso que yo sea un niño y te lo dificulte La cosa no está siempre buena pero no me quejo Mejor que estar como zorra pero viejo Critican los míos no tienen espejo Solo porque ven al éxito de lejos Yo solo me alejo los que menos hablan son los de más peso Tú metes la lina al mole y ya tú eso Mi droga es morena y me está dando peso Siempre he encendido mi bando De pie hasta que el de arriba Diga, diga, diga potencial al calambo Que tendré yo lo sé lograr eso algún día, diga, diga Toda la fe que me traigo Me va a servir por si algún día me caigo Hoy no puedo salir vivo despierto soñando Que va a ocurrir cuando me aburre el límite del cielo Y quiera seguir subiendo Cuando las luces me estén derritiendo Y mi billetera vomitando Y aún así comiendo No voy a parar hasta vivir del sueño Hasta que el universo se me haga pequeño A paso firme yo camino Porque me está llamando el destino Quiere hablar conmigo Aún así hablo con mi pasado Aún así respeto al enemigo Hacia arriba y sin mirar Ahora que estoy aquí no puedo bajar Y tampoco quiero ni voy a intentar La vida da código pa' descifrar Aconseja solo al que sabe escuchar Y al que no sabe pa' afuera Al final de esta carrera No sé lo que me espera Que sea lo que yo quiera Toda la fe que me traigo Me va a servir por si algún día me caigo Hoy no puedo salir vivo despierto soñando Que va a ocurrir cuando me aburre el límite del cielo Y quiera seguir subiendo Cuando las luces me estén derritiendo Y mi billetera vomitando Y aún así comiendo No voy a parar hasta vivir del sueño Hasta que el universo se me haga pequeño No voy a parar hasta vivir del sueño 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 No voy a parar hasta vivir del sueño